Muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Queremos darle la bienvenida a la iglesia New Life. Puede que sea la primera vez que están aquí. Tal vez han manejado por este edificio cientos de veces o miles de veces, pero hoy se están sintonizando. Bienvenidos. Queremos decir, siéntanse en casa y estamos emocionados de la bendición que el Señor tiene para ustedes hoy. Quiero que sepan que Dios está para ustedes y no está en contra de ustedes. Si los ama tanto y hay una increíble invitación, todos nosotros hemos sido invitados a seguir a Jesús con todo lo que somos. Y es la aventura de toda una vida. Es la razón por la cual fuimos, fuimos hechos y fuimos creados para amar a Dios y para regresar a esa comunión que hubo en el Jardín del Edén y para poder tener esa restauración y esa transformación que viene cuando caminamos con el Señor y cuando nos apoyamos en el trabajo que ha sido en la cruz para nosotros. Hoy quiero mencionar que vamos a comenzar una lectura que va a ser muy entretenida con toda la iglesia. Va a ser para el libro de proverbios. Vamos a empezar el 20 de julio 2020 y queremos que el Señor nos dé visión 2020, que nos dé sabiduría en este momento. Me encanta el libro de proverbios porque nos muestra cómo la verdad existe cuando hay tensión. No se puede tocar música en una guitarra sin que esa cuerda tenga tensión. Y hay una manera en que el Señor afina nuestro corazón mientras nos metemos en los proverbios, que sé que el Señor va a hacer un buen trabajo. La palabra y el espíritu son algo necesario y si queremos eso en nuestra vida, tenemos que dejar que la palabra haga el trabajo en nuestra vida. Si quieren meterse en el grupo, pueden verlo en la página de la iglesia para que puedan estar junto con nosotros leyendo este plan bíblico. Y bueno, hoy vamos a hacer el más grande de ellos, parte dos. Tal vez pueden haber visto que el título es Hijos del Trueno. Bueno, y ya les voy a decir de qué se trata eso en un momento, pero bueno, quiero recapitular un poco antes de empezar. Quiero orar en este momento y pedirle al Señor que nos ayude y nos hable. Así que por favor, órganos conmigo, traigamos nuestros corazones juntos para orar. Padre Celestial, te doy gracias hoy por tu presencia. Te doy gracias por lo que tú estás hablando y lo que estás haciendo, Señor. Señor, Señor, te pido que mientras nos adentramos en tu palabra hoy, Señor, que cobre vida dentro de nosotros, que nos hables a través de tu espíritu, Señor, que descubramos cosas que no lo hubiéramos podido descubrir solos, Señor, que cada uno de nosotros y yo me pongo en esa lista, al tope de la lista, también necesitamos tu liderazgo, Señor. Necesitamos tu gobierno, necesitamos ser cambiados, necesitamos tu ayuda. Espíritu Santo, te llamamos en esta hora para que nos ayudes, Señor. Dice que aquellos que conocen al Señor serán fuertes y que se esforzarán y actuarán. Y no queremos, Señor, estar dependiendo de nuestra propia fortaleza, sino de la tuya. Y vamos a decir que tanto como dure el día, así será nuestra fortaleza en ti, Señor. Amén. Entonces, quiero recapitular un poco de la semana pasada y también quiero agregar también un versículo que compartí hace un par de semanas, que es Primera de Tesalonicenses 3, 12. Entonces dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, como nosotros los amamos a ustedes. Entonces, que el Señor dice, incremente tu amor hasta que, hasta que se derrame, hasta que se rebalse. Y entonces que se rebalse sobre otras personas, a la gente de Dios. Y ahí es donde estamos aprendiendo a amar en nuestra familia familiar, con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y también, sí, aquí en la iglesia hay gente que es tan diferente a nosotros, con distintas personalidades, distintos lenguajes del amor, como estaban hablando Lía y Rachel en el show antes de esto. Hay todo tipo de gente en la iglesia y es el campo de entrenamiento para nosotros, en nuestra familia, en tu familia natural aprendes cómo amar y en la familia de la iglesia aprendes a amar con el amor de Dios. Es una cosa maravillosa, pero solamente un campo de entrenamiento. Ahí no es donde dejamos de amar. El amor de Dios no es solamente hasta las paredes de la iglesia o hasta la familia de la iglesia. No, es mucho más allá de eso. Dice que el Señor incrementará tu amor hasta que se rebalse sobre los demás. Y dice, para toda la gente, el amor para toda la gente es el estándar. Y necesitamos enfocarnos, recentrarnos, reenfocarnos en esa realidad como nunca antes. Hay tantas personas tomando lados en este momento. Tanto partidismo en este momento, política, tanta división. Entonces es muy fácil a veces decir, oh, bueno, yo tomo este lado o tomo aquel lado. O decir, yo me voy a poner de este lado o me voy a poner de aquel lado y ver a la persona contraria y verlos como un enemigo. Pero en realidad el Señor no está ni en ese lado ni en aquel lado. Está en su propio lado y nosotros tenemos que estar en su lado. Entonces a veces nos quedamos atrapados en eso, escoger uno o el otro. Pero tenemos que regresar al corazón del Señor, que es un corazón de amor. Sabes que el Señor odia la injusticia, odia lo que no es justo y ama a la gente a la misma vez. Entonces hay un dicho adentro de la iglesia que dice que el Señor ama al pecador, pero no el pecado. Pero muchos de nosotros nos quedamos ahí, vemos algo que no nos gusta y decimos, ah, pues a mí tampoco me gusta esa persona. Pero así no es como ama al Señor. Él mandó, nos dio su amor cuando todavía éramos pecadores. Por eso la gente no se podía mantener lejos de Jesús, porque él era totalmente justo. Pero la gracia del Señor estaba en él para amar a los demás y eran transformados por eso. Vengan, este es el evangelio y esta es la bondad del Señor. Estoy entusiasmado hoy. Aquí estoy predicando y predicándome a mí mismo también. Así que nosotros decimos el más grande de estos que viene del primero, primera de Corintias 13. Y ahí dice el más importante es el amor. El mayor de ellos es el amor. Y hablamos de eso la semana pasada. Y también nos acordamos la última, la semana pasada que decía que el Señor, Dios, amó primero. Y en la primera de Juan 9 dice precisamente eso. Aprender a amar como el Señor amó es amar proactivamente, proféticamente. Amar de una manera en que nadie se ha ganado ese amor. Así es como Dios ama. Ninguno de nosotros nos pudimos haber ganado ese amor. Y yo pienso que el amar de una manera proactiva es una señal de ser un creyente. Ser como Jesús dice, así estoy amando de una manera así. Entonces, él dice, te doy un mandamiento. Guau, un mandamiento de amar como yo te he amado, que tú también ames a los demás, que ustedes también se amen los unos a los otros. Entonces, cuando nos parecemos más y más a Jesús, así es como se va a ver. Vamos a aprender a amar como él ama. Y el amor es lo que los discípulos de Jesús tienen que ser, tienen que ser conocidos por eso. Dice, así es como todos sabrán que ustedes son mis discípulos si ustedes se han amado los unos a los otros. Eso está en Juan 13, 35. Ahora, en primera, en la primera de Corintios 13, es una carta que escribió Pablo, donde habían establecido una iglesia en Corinto y era un lugar que tenía una iglesia que tenía un lugar especial en el corazón de Pablo y era un lugar donde estaban pasando cosas y era un lugar salvaje y era una cultura de la que estaban saliendo en su ciudad que era tan fatal que la palabra Corinto o decirle a alguien que era un Corintio era un insulto en el mundo romano, pero la definición de la palabra Corinto o Corintio es adorno, un lugar donde puede ser santo en Cristo, pero es un proceso. Y en esta carta, Pablo les habla de una larga lista de donde el quebrantamiento y la pecaminosidad están ahí, pero él dice, muchos de ustedes han sido así, pero han sido justos, hechos justos a través de Jesús. Y hay un proceso de transformación a través del cual pasamos como creyentes y esta carta fue escrita para que ellos pudieran crecer y madurar en el amor. Así, el amor ágape, el amor de Dios, es utilizada esa palabra múltiples veces en esta carta. Y también vimos que el amor se infla, el conocimiento, perdón, se infla, pero el amor crece, edifica. Y es algo que pueden ver en la preca la semana pasada. No quiero recapitularlo todo, pero fue muy buena, pienso yo. Ágape es el amor que se ve como el camino más excelente. Yo creo que si yo hubiera pensado mejor acerca del título de estas series, yo diría, seamos excelentes los unos con los otros. Estoy pensando, sí, estás, estoy imaginando eso de ser excelente. Entonces, ya aprendimos que el mayor de todos, el camino más excelente es el amor. Y de ahí en el capítulo, capítulo 14, dice, persigue el amor y desea dones espirituales. No puedes decir, oh, yo soy más de esos que aman. No, yo soy más de dones. No, 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 no. Persigue el amor y desea los dones del espíritu. Entonces, ahora, con ese trasfondo, los quiero llevar a Lucas 9 hoy. Y en Lucas 9 hay una historia en la cual vamos a aterrizar hoy, en el versículo 51. Y quiero ver el contexto de este capítulo y ver algunos de los puntos altos y bajos que vemos con los discípulos en el capítulo 9 de Lucas. Es como una gran aventura en donde vemos estos momentos que estaban teniendo con Dios. Unos momentos que fueron de rompeaguas y otros momentos que fueron momentos para ser enseñados. Y yo pienso que todos nosotros también tenemos esos momentos en donde ganamos y tenemos éxito y nos sentimos como, wow, sí, imparables. Y hay otros momentos en los que nos caemos en nuestra propia cara y decimos, Señor, ¿qué me pasó? Como, ayúdame a crecer, ¿qué fue lo que hice? Y esos fueron los discípulos en el capítulo 9 de Lucas. Entonces, empezó cuando él manda a los 12 apóstoles a sanar. Y fue un momento increíble. Y ese fue un punto alto. Inclusive, Herodes oyó acerca de esto. Y entonces, la gente empezó a decir, wow, pensamos que el espíritu de Elías resucitó. No, se está viendo esto aquí, pero entonces después de eso, Jesús se los lleva a los apóstoles a descansar y los empieza a seguir multitudes. Y ahí es donde les da de comer a los cinco mil. Muchos de nosotros conocemos esa historia. Y de ahí vieron un milagro suceder en sus propias manos. Y dijeron, wow, otro punto alto. Ahora, yo creo que Jesús quería compartir con ellos después de que fueron a evangelizar y a sanar a los enfermos. Pero no tuvieron tiempo de hacer eso por las multitudes. Entonces, quiero decir, hay veces que después de un punto alto o de una experiencia altísima del espíritu o un momento rompeaguas donde el Señor te usa, hay un momento donde podemos ser bastante vulnerables y necesitamos regresar a ese lugar de descanso con el Señor. Pero parece que cualquier tipo de conversación que ellos iban a tener en ese momento iba a ser fluyendo en el espíritu, en el ministerio, porque no había tiempo de hacerlo de otra manera. Entonces, de ahí él dice, ¿Quién crees tú que soy yo? Dice Pedro, tú eres el hijo, el Cristo, el hijo del Dios viviente. Otro punto alto, más cosas de ganar. Pero de ahí en el versículo 20 dice que él les dice a los discípulos, yo voy a morir. Y de ahí de Mateo, nosotros sabemos, no de Lucas, que Pedro le dijo a Jesús, hey, que no sea para ti, que tú no vayas a la cruz. Y de ahí Jesús le dijo, ponte atrás de mí, Satán. Porque en ese momento él estaba diciendo el plan de enemigo. Entonces vamos a llamar eso un punto bajo, ¿verdad? Entonces venimos a otro punto alto. Pedro, Jacobo, Juan, ven a Cristo transfigurarse en el monte y oyen la voz del Señor sobre él, del Padre sobre él. Y dicen, wow, pero entonces cuando bajan de la montaña, encuentran a un niño que está poseído por demonios y ellos no pueden verlo liberarse. Y entonces eso fue un punto bajo. Y después de eso, entonces empiezan en este caminar y entonces empiezan a pelear de quién va a ser el más grande. Y fue un conflicto que Jesús tuvo que hablar sobre él. Y entonces después de eso, vieron a otros creyentes sacando a demonios en el nombre de Jesús. Y le dijeron a Jesús, hey, hay gente sacando demonios usando tu nombre. No están en el círculo interno, así que no lo pueden hacer. Le dijimos que paren. Y dijo Jesús, ¿qué están haciendo? Si no están en contra de nosotros, son con nosotros. Entonces, si el capítulo nueve fuera un juego de fútbol, la primera mitad tendría un montón de goles. La segunda parte tendría un montón de caídas, un montón de tarjetas, no les estaba yendo bien. Y vamos a llegar a un punto bajo una vez más. Pero ahora quiero mostrar que el tema de este capítulo no son puntos altos y puntos bajos, sino que es el discipulado. Porque como discipulados, discípulos, estamos constantemente creciendo. Cometemos errores, vemos dónde tenemos que cambiar, dónde tenemos que crecer. Todo eso es parte de ello. Y de muchas maneras somos como estos discípulos. Entonces, gloria al Señor, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Nos está cambiando a nosotros como los cambió a ellos. La meta de ser discípulos es aprender a amar y ser transformados en su imagen. Y la Biblia no se avergüenza de los problemas que la gente del Señor tuvo. A veces yo escucho a la gente decir, yo iría a la iglesia, pero hay gente ahí que son hipócritas o que tienen problemas. O no son como yo los imaginé que serían. Pero yo les quiero decir que la gente de la iglesia, la gente caminando con Cristo, tiene a Cristo adentro, pero todavía están en proceso y tenemos que entender eso porque todos estamos en un proceso de crecimiento personal, de maduración. Y sí, Él nos está dando su espíritu, nos lo ha dado, pero no hemos llegado al punto que es. Necesitamos darnos permiso de crecer y darnos los unos a los otros permiso de crecer y no enfocarnos en el área débil de la otra persona. Y entonces que sea un área que nos quite la esperanza y que nos quite la fe en la familia del Señor. Tenemos que parar de ser fácilmente ofendidos, ¿ok? Nos hemos, se nos ha entrenado en la cultura de hoy que nos ofendamos por todo fácilmente. Suficiente, vamos, ya es suficiente. Tengamos un corazón tierno y una piel gruesa y amemos bien, amemos como Jesús amó. Les quiero decir, Él no es solamente este hombre gentil con pelo perfecto, ojos azules, rubios, el pastor perfecto. No, Él es fuerte. Él es el hombre más fuerte que caminó en la faz de la tierra. Y si alguien supo cómo recibir un golpe, cómo moverse a través de algo, cómo sufrir, cómo hacer eso en amor, es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, digan amén, ahí, Él es el hombre, Jesús Cristo, sí, amo eso. Y eso nos trae a Lucas 9, la porción en la que quiero entrar hoy. Y lo que vamos a ver en este pedazo, en esta parte de la escritura, en nuestro enfoque de hoy, lo que quería traer, quería enseñarles el contexto, porque en realidad este capítulo y este mensaje, esta porción, se tratan de vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios, no bajo la influencia de otro espíritu. Ser gobernados por el amor, que es el Espíritu del Señor, y no gobernados por otro espíritu. Entonces, vamos a comenzar a leer en Lucas 9, versículo 51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero esto es lo que sucedió cuando llegaron ahí. Pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo, específicamente Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Justo como Elías lo hizo, ¿verdad? Ellos estaban sintiéndose así como este ministerio de Elías y diciendo, tenemos señas y maravillas. Y estamos teniendo eso como dijo la gente. Yo pensamos que Elías lo hizo así, así que tal vez nosotros también debemos hacerlo de esa manera. Pero dice que Jesús se devolvió y se aseguró de estarlo viendo la cara. Cuando ves a alguien en su cara, frente a frente, eso es tener confrontación para que puedan ver su corazón, su corazón. Y dice, se volvió a ellos y lo reprendió. Y les dijo, ustedes no saben en qué tipo de espíritu están caminando, de qué espíritu son. Todo el mundo diga, ups, ups, dijo el Señor. Entonces, de ahí Él dice, el Hijo del Hombre no vino a destruir las vidas del Hombre, sino a salvarlos. ¿Y saben lo que ellos hicieron en ese momento? En vez de hacer una cosa bien grande como, oh, los samaritanos nos están ofendiendo y todo eso y confrontar eso. Y entonces dice, siguieron la jornada a otra aldea. A veces, la manera en que nos movemos con el Señor en amor es ignorar la ofensa y seguir adelante. Estoy hablando en serio ahorita. Les voy a mostrar al final de este mensaje la bendición que sucede porque ellos se movieron, siguieron la jornada a otro lugar. Pienso que en momentos como ese, son las razones por las cuales Jacobo y Juan, los hijos de Zebede, fueron dados un apodo por el Señor. Y dice en Marco 3, 17, Jacobo y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes llamó Bórgenes, que significa hijos del trueno. Por cierto, las notas están disponibles en nuestra página del servicio para que puedan seguirlas o las puedan revisar después. Pero aquí pueden ver esto que él dice. Jesús dice, hijos de trueno. Jesús les dio este apodo y eso significa rugir, ser hijos de la conmoción. Y bueno, no sé, yo no creo que uno se merecería un apodo así si no tuviera algo en su comportamiento o su manera de vivir que estuviera en línea con él. Entonces creo primero que todo que estos hombres eran jóvenes, pensamos que Juan era adolescente. Seguramente cuando empezó a seguir a Jesús sabemos eso porque Juan vivió hace 100 años después de Cristo, lo que quiere decir que era bastante joven antes. Y entonces ellos tienen este celo del Señor, tienen una personalidad fuerte, confrontaban a la gente y hay cosas buenas acerca de eso. Pero también había unas áreas de las cuales tenían que crecer. Yo pienso que si Jesús te diera un apodo, ¿cuál sería tu apodo? Jesús, yo siento que tiene un sentido del humor. Cuando él les dio apodos a sus discípulos o les cambió los nombres, esos nombres o esos apodos reflejaban algo cerca de ellos. Es una celebración de quienes eran, pero también de una forma con humor, un recordatorio de las áreas en las cuales tenían que crecer. Ok, entonces si tú estás pensando, wow, hijos del trueno, yo soy hijo del trueno. Sí, lo quiero poner en mi perfil de Facebook hoy. Espérate un momentito porque lo que se está hablando aquí es de un área de crecimiento y algo de la personalidad. Es ambos y. Sí, entonces entremos en esto. Jacobo y Juan, la manera en que respondieron a los samaritanos muestra que Jesús les está dando una invitación a que fueran más como él. Reveló la respuesta que ellos tenían esta efervescencia, enojo inclusive. Y se puede ver que ellos vivían de esa manera antes, pero también Jacobo y Juan eran de los apóstoles más cercanos a Jesús. Los vemos a ellos, llegaron junto con Pedro al monte de la transfiguración y vemos que Jacobo en esta historia se convierte en uno de los primeros mártires y el primer apóstol mártir después de Esteban, ¿verdad? Que fue matado. Entonces el último que murió, Juan, de larga vida, él no se moría. Trataron de hacerlo un mártir, trataron de hacerle muchas cosas, pero de acuerdo a la tradición, nada pudo con él. Pero lo que vemos es que Juan, después en su vida, todavía tenía ese fervor en su espíritu. Lo vemos en sus escrituras, la manera como confrontaba las mentiras, el engaño. Y vemos que eso fue todo a través del amor, porque primero cuando Cristo lo conoció, le dijo hijo del trueno, pero después de eso se le conoció como el apóstol del amor. Eso es una gran jornada. Después de caminar con Jesús por toda una vida, tres años en lo natural y el resto de su vida por el espíritu, en la edad de la iglesia, ahora tenía el nuevo apodo. Así que cuando vemos a Lucas 9, vemos que en la gran foto, el gran panorama, están hablando de Elías, de los apóstoles y ellos pensando, oh, pensamos que eso es lo que tenemos. Pero les digo, mientras más somos usados por el Señor, más necesaria es la humildad. Por eso hay gente que son algunas gente que están de verdad profundas en el Señor, como Billy Graham, los Billy Graham del mundo. Ellos dicen, mientras más camino con el Señor, más sé que no sé mucho. Y no es que están diciendo no sé nada del Señor, sino que hay espacio para crecer. Cuando tú conozcas a alguien que lo sabe todo, que tenga la respuesta de todo, que tenga 100% verdad en todo. Yo no sé acerca de eso. Yo creo que cuando eso es un patrón en mi vida, tal vez, entonces yo soy inseguro, sé menos de lo que debo de saber. En cambio, hay algunas personas que dicen, bueno, yo creo que la palabra de Dios dice esto, pero estoy tratando de crecer en eso, en ello. Hay gente que es más exacta en realidad, pero necesitamos mucha más humildad. Vamos a hablar más de eso en la serie. La pastora Rachel nos traerá una gran palabra la próxima semana. Vamos a continuar en la serie. Después voy a hablar el más grande de ellos en otra área, porque hay muchas formas en las cuales la Biblia nos habla de eso. Entonces, una de ellas es amor, humildad, y Rachel hablará de su parte la próxima semana. Tal vez va a ser del amor otra vez. No sé, pero sé que va a ser un mensaje maravilloso y no se lo quieren perder. Ahora, Jesús está caminando con ellos. Los mensajeros estaban siendo rechazados y Jesús está ahí. Ellos vienen y le dicen, Señor, ¿quieres que tratemos con esto? Creemos que tenemos una solución. ¿Quieres que hagamos caer fuego sobre esta gente para que los destruya? Eso lo merecen. Esta gente es mala, dicen ellos. Y Jesús los reprendió. No saben de qué espíritus son. Piensen acerca de eso. Ok, piensen acerca de eso. No saben de qué espíritus son. De qué espíritus están hechos. Entonces, yo creo que una de las cosas que Jesús está diciendo es, ¿tú crees que lo que estás sintiendo es Dios, pero no lo es? Uf, eso me da miedo. Él está diciendo, ustedes están equivocados, pero no saben que están equivocados. ¿Pensaron que les iba a dar una estrellita dorada por lo que acaban de decir? Eso no es lo que les voy a dar. Están equivocados. No saben qué tipo de espíritus son. ¿Bajo qué espíritus están trabajando ahorita? Puede querer decir que estaban trabajando bajo el espíritu humano, que estaba lleno de rabia, que estaba lleno de amargura, que se atacaran los unos a los otros y que tenían esta sensación, este sentimiento, o que estaban bajo la influencia de un espíritu que no era de Dios, el espíritu del enemigo. Una de esas cosas, o pudo haber sido las dos cosas, pero de cualquier manera no era el espíritu de Dios. Hey, ustedes no saben de qué espíritus son. Ya sé que sanaron un montón de gente. Sé que son mis hombres. Yo sé que ustedes saben lo que es oír la voz del Espíritu Santo, pero en este momento el espíritu bajo el cual están actuando no es de Dios. Tenemos que arreglar eso. Solo porque lo tuviste bien hace un par de versículos en tu vida o el día antes en tu vida, no significa que tú nunca fallas y que todo lo que tú dices es evangelio y verdad. No, todavía nos podemos equivocar y tenemos que mantenernos dependientes de la palabra del Señor, del Espíritu del Señor, del Espíritu de Cristo y no estar, dejar que la cultura de este mundo y que el príncipe del poder del aire nos traiga una influencia que vaya en contra del Espíritu del Señor. Dice la Biblia en el segundo de Timoteos 1, 4, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que tengamos, Señor, una mente, Señor, que esté de acuerdo a ti en este día. Veo a la gente luchando con unas cosas en su mente cuando vino el COVID y otras cosas en la cultura, todo lo que está pasando y que se está fragmentando, pero el Señor tiene una mente plena para ti, no una mente atormentada, no una mente en angustia, una mente que está clara, que es lúcida, que tiene paz. Son todos estos pensamientos que están pasando. El Señor te quiere bendecir con una mente que seas ungido con aceite y llevarte a un lugar de paz en tus pensamientos. Amén. Ahora, ellos decían, Señor, ok, no nos gusta como respondieron. Deja que nosotros los ataquemos, que te defendamos. Y Él les dice, no saben de qué espíritus son. Acuérdense que el Señor no nos ha dado un espíritu de miedo, un espíritu de enojo, un espíritu de ofensa. Él no nos ha dado un espíritu de ansiedad, un espíritu de escasez o de pobreza. Todo eso son espíritus, otros que no son de Dios. Tenemos que estar bajo la influencia del Espíritu Santo, del Espíritu del amor. Entonces, aunque ellos estaban esperando una estrellita dorada y en vez de eso recibieron que el Señor los regañara, les quiero decir que es mucho mejor tener el regaño de Cristo que la aprobación del hombre. En Apocalipsis 3.19, Jesús dice esto. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. ¡Wow! Esto es una palabra pesada, Pastor Caleb. Me siento corrección ahorita. ¡Qué bueno! Eso significa que tú eres amado porque Jesús reprende y disciplina a todos los que ama. La disciplina es parte del entrenamiento para todo lo que sea bueno. Cualquier cosa que valga la pena hacer es parte del discipulado. Muchas veces confundimos la disciplina con castigo. La reprensión y la disciplina del Señor sale de su amor, de su amabilidad y eso nos lleva al arrepentimiento. Se nos habla, se nos llama a hablar la verdad y cuando Él nos habla, nos habla con esa verdad, con amor. Ahora, una de las cosas que quiero mencionar esta mañana es que hay en lo natural, en el hombre natural, ponerse en su propia justicia el deseo de demostrar que tiene razón en contraste a lo equivocado que el resto del mundo está, o estar mostrando todas sus virtudes y miren cuántas virtudes tengo comparado al resto del mundo y como ellos tienen que ser más virtuosos. Pero últimamente en este ambiente polarizado político he visto tantos comentarios en medios sociales, en las noticias, en persona, en mensajes de texto. No estoy tratando de enfocarme en una persona individual en particular, pero todo el mundo, los liberales, conservadoras, conservadores, suenan como estos discípulos en este versículo donde dicen, ¿quieres que llamemos fuego? Hagámoslo. Es una actitud que quiere traer fuego a todo aquel que está no en acuerdo contigo, tal vez no directamente, pero de una manera metafórica para cancelarlos, avergonzarlos, sacarlos de lo que se supone. A la gente siempre le va a dar tentación mostrar qué tan correctos ellos son y cuán ignorantes son los demás, qué equivocados están, como no saben nada. Hay una gran competencia que trata de el que quiere ser justo por sí mismo. Estoy predicándole a alguien hoy, me estoy predicando a mí mismo. Y para mientras Jesús dice, tú no sabes de qué espíritu caminas. Tú estás teniendo esa competencia, quien tiene la razón y se te olvidó mi corazón en el camino. Dios nos está llamando a regreso a su corazón. Te quiero dar tres puntos hoy. Esto va a encapsular bastante lo que he dicho hoy. Número uno, aprende a moverte en el espíritu opuesto. En ningún lado, en las escrituras, dice Dios, Hazle a los demás como ellos te han hecho a ti. Parece como la Biblia cuando dije, hazle a los demás como ellos te hacen a ti, ¿no? Dice, hazle a los demás como a ti te gustaría que te hicieran a ti. ¿Verdad? En ningún lado, dice, reacciona. En ninguna parte, dice, sustrátalos como te trataron. Pero nosotros pensamos que es la manera en que debemos vivir a veces. No, no, no. Tenemos que movernos en el espíritu opuesto. Hacer lo opuesto. Cuando alguien nos hace un daño, hacer lo opuesto de eso. En el espíritu opuesto. Empezamos a formar un caso. Y a veces, y lo que quiero decir con eso de formar un caso, es de empezar a crear una narrativa por qué alguien está equivocado, por qué no son merecedores de amor. Y tenemos que recordarnos de que ese dicho, que si no fuera por la gracia del Señor, ahí no iría yo. Que somos recipientes, recibidores de amor y la gracia del Señor y del espíritu. Y todos necesitamos a Jesús. Cuando lo que pasa con una actitud así es que es un momento donde hay un desacuerdo o algún tipo de conflicto, entonces las personas van a ese lugar de enojo, de ofensa. Pero les quiero decir hoy que cuando hay desacuerdo, siempre hay una opción de cómo vas a manejar ese desacuerdo. Es ese momento en el que tú dices, quiero mantener mi amor encendido. Quiero crecer en el amor de Jesús, recostarme sobre Él, apoyarme en su amor, crecer en esa gracia del Señor para amar bien. Y si tú eres como yo, tú sabes que todos los días te da una de esas oportunidades. Ahora, podemos etiquetar a las personas, ignorarlas o incluso esperar que sean destruidas, que esa persona se destruya totalmente. O puedes mantener y crecer en amor y honor. Honramos. Yo verdaderamente creo que nosotros, el honor no es solamente algo que la gente tiene que ganarse. Uno da honor porque uno es honorable. Uno da honor porque el Señor honra a las personas, no porque se lo merezcan. Y hay mucha gente hoy que igualan el amor con estar de acuerdo. La pastora Rachel habló de un mensaje así del año 2015, que hay mucha gente que iguala el amar con el estar de acuerdo. Y una de las expresiones más increíbles del amor es en realidad cuando escoges amar a alguien en medio de un desacuerdo. Hay mucha gente ahorita que dice, oh, tú no estás de acuerdo conmigo, tú eres un odioso. Tú odias. Pero no, ¿saben qué? Es increíble. En el momento que alguien sabe que estás en desacuerdo con ellos, pero de todas maneras experimentan tu amor, experimentan que tú los valores como persona, que valores su dignidad. Necesitamos esos momentos, es un momento poderoso para expresar el amor en medio del desacuerdo. No solo todo el mundo uniforme, pensemos igual, tengamos las mismas ideas, o eres etiquetado de esta manera. No, tenemos que salirnos de ese modo y entrar en un modo de aprendizaje, de tener un discurso cívico y poder navegar cuando hay un desacuerdo en amor. Podemos decir, amén. Ok, entonces Jesús está diciendo, tal vez ustedes no están de acuerdo con cómo están actuando los samaritanos, pero eso no le da permiso de tratarlos mal o de regresarles el mismo comportamiento a ellos. Entonces, a veces el desacuerdo se siente como rechazo, y el rechazo duele, y la gente rechazada, que está doliente por eso, rechaza y hace doler a otros. Pero nosotros tenemos una oportunidad de dar ese dolor a Dios y dejar que Él nos llene con su amor para que le podamos dar ese amor a los demás. Entonces, ¿qué hacemos con el dolor? Traemos el fuego, decimos que esa persona es mala, empezamos una narrativa mala acerca de ellos, empezamos a decir, oh, esa persona es esto y aquello y lo otro. No, ¿saben lo que yo creo en realidad? Decir cosas maravillosas tras las espaldas de los demás. Demasiada gente habla basura acerca de los demás atrás de sus espaldas. Pero, ¿por qué tal si empiezas a bendecir a los demás atrás de sus espaldas? Es algo poderoso, de verdad lo es. Dar cumplidos, darles cumplidos cuando ellos no se enteran. Entonces, ahorita estoy predicando bien. No sé cómo están ahí en la casa. Quédense aquí conmigo un poquito más. Entonces, mientras nos movemos en esto, también quiero decir que no hay nada malo en tener confrontación. El conflicto puede ser saludable, el debate puede ser bueno, tenemos que poder hablar las cosas, pero etiquetar a alguien y formar un caso es una manera rápida de destrozar una conversación, quemar puentes y hacer lo que no es. Hay gente que está adicta al conflicto, hay gente que lo hace como un deporte y creo que eso sí es malo. Pero procesar algo, tener conversaciones honestas, hablarlas juntos, eso es algo bueno. Pero ya salta del negocio de estar cortando a la gente, cortando puentes, quemando puentes y sacando gente de tu vida por un desacuerdo. Es un mal hábito. Rómpelo, piérdelo, ya suelta. Es carga que no tienes que llevar. Suéltala. Ahora, ¿cómo nos comportamos en esos momentos de desacuerdo? Muestra de qué espíritu, en qué espíritu estamos caminando. Y los apóstoles en Lucas 9 se mostró que estaban mal. Ellos querían tener retaliación. Estaban moviéndose en un espíritu de retaliación en contra de esa gente. Pero ser un discípulo de Jesús no me da ni a mí, ni a ti el derecho de estar juzgando a todo el mundo, de estarte vengando de todo el mundo. Es más, más nos vale, amigos, mantenernos flexibles y enseñables en el caminar con Jesús. Porque cada día con Jesús es una oportunidad de aprender a ser más como Él. En ese mismo mensaje que Jesús les trajo y a través del libro de Lucas, vemos un patrón en Él, en esa corrección que Él les trajo, que Él dijo, esa reprensión que Él les dio. Entonces, cada vez que Él usa esa palabra para reprenderlos, está haciendo, reprendiendo cosas que oprime a los demás. Él reprende la enfermedad, los demonios, incluso el clima, la tormenta que fue causada seguramente por guerra espiritual. Y aquí Él está reprendiendo un sistema que oprime a las personas. Él está diciendo, no podemos tener un odio sistémico entre los judíos y los samaritanos. Y había sido por mucho tiempo. Yo creo que en ese momento, Jesús, esto era lo que tal vez los discípulos tenían eso en ese momento. Ya tenían, estaban acostumbrados a eso. Y entonces, cuando no recibieron hospitalidad, no tenían mucha paciencia, no tuvieron paciencia con ese grupo. Y ahí ellos están diciendo, quieren que llamemos al fuego, Señor. Y ellos están como que están escondiendo eso, diciendo, oh, es por el espíritu de Elías. Pero el Señor dice, no, cuando tú estás resentido, cuando tú eres vengativo, cuando tú eres envidioso, no estás actuando en el espíritu de Cristo. Muévete, movámonos en el espíritu incorrecto. Ok, Romanos 12, versículo 17, veamos ahí, empieza. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber, actuando así harás que avergüence de su conducta, sea avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, repite eso, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Esa es una buena palabra, no te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien. Y hacemos eso moviéndonos en el espíritu opuesto, no en el mismo, no en espíritu de retaliación, de venganza. Ah, tú me trataste así, pues mira lo que yo te voy a hacer. No de esa forma. Quiero mostrarles algo. Juan, en el capítulo 8, uno de los hijos del trueno, dice un mensaje. Felipe está en Samaria y hay un avivamiento que está sucediendo ahí y él empezó a evangelizar y hay milagros por todas partes. Dios está moviendo y Felipe manda un mensaje y los que van son Juan y Pedro y ellos oran por el bautismo del Espíritu Santo. Sobre todos estos creyentes samaritanos para que han llegado a la fe, moviéndonos en el espíritu opuesto, moviéndonos más allá de ese momento, no quemando puentes, no rompiendo relaciones. Eso le dio la oportunidad de volver en otro momento y ser parte de un avivamiento que el Señor estaba trayendo con ese mismo grupo de personas. El Señor es increíble. A veces queremos decir, quiero quemar este puente, pero sabes que deja el puente en paz porque no sabes cuándo el Señor quiere usar ese puente para abrir un avivamiento con un grupo, con familiares, con otra gente. No cierres la puerta, deja esa puerta abierta para que el evangelio del Señor pueda fluir a través de él. Eso fue lo que pasó con Juan. Él pudo ver el fuego del Espíritu Santo caer y no el fuego del juicio caer y ese es un buen día. Número dos, nos quiero decir a todos nosotros que el enojo no es la unción, aunque a veces lo podamos sentir de esa manera. La gente confunde eso bastante. Los discípulos, creo, pensaron que Jesús estaría muy orgulloso de su celo por el Señor, de ese enojo. El enojo del Señor no trabaja la justicia de Dios. No importa qué tan molesto estés y cuándo se estén saliendo las venas de tu nuca, no escondas, no escondas el tu enojo bajo una capa de celo del Señor y digas, oh, aquí hay un versículo de la Biblia que muestra esto y excusalo así. No, no, yo no quiero a nadie, ni a mí mismo, ni a nadie en el cuerpo de Cristo, escondido bajo una capa de celo del Señor, poniéndole un versículo diciendo esto es Dios, cuando en realidad sabemos qué es lo que Dios no quiere y es un enojo pecaminoso el que se está llevando a cabo. No quiero ver eso. Entonces yo me paro. Cuando hago eso, me paro fuera de la unción en el espíritu que no es. Entonces, pero aquí Jesús está enojado, Pastor, y no, no, él está enojado con todos los pecadores, ¿no, Pastor Caleb? ¿Saben qué? Déjenme decirles, hay una manera en que el enojo se puede sentir como una unción cuando eres despertado, tal vez, pero la Biblia dice, enójate, pero no peques, dice, no dejes que el sol caiga con tu enojo. Ellos se mantienen enojados todo el día, se levantan enojados al día siguiente y eso se va aumentando y aumentando. No somos llamados a vivir así, pero, Pastor, el Señor se enoja. La Biblia dice, él es lento para enojarse, muy lento para enojarse. Y dice que su enojo dura un momento, pero que su favor dura toda la vida. Entonces, hablemos de cómo se enoja Dios. Lento para enojarse, por un momento. Entonces, si vamos a ser como él, tenemos que ver estas cosas. Y la Biblia dice, enójate, pero no peques. Hay maneras de estar enojado y hacer algo positivo con eso y no movernos en un enojo que no viene del Señor. Ahora que el celo, combinado con el enojo, puede ser destructivo, pero el celo, junto con el amor, puede ser una de las fuerzas más poderosas en el mundo. Sí, enojémonos sobre el engaño, cosas que no son verdad, cosas que están quebrando, rompiendo a los demás. Estemos enojados de la manera en que el enemigo está trabajando en nuestra generación, pero dirijamos eso al lugar correcto. Mantengamos nuestro amor encendido hacia las personas. No estoy diciendo que no podemos hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Veamos a Efesios 4, 14. Por un momento, dice, ya no seremos inmaduros como niños. No vamos a ser tirados de un lado al otro por los vientos de nuevos enseñanzas. No se nos va a engañar. En vez de eso, digan esto, nosotros vamos a hablar la verdad en amor. Eso es lo que se nos llama hacer, hablar, decir la verdad en amor. No se puede hablar la verdad, sí, si no tenemos el amor. Entonces, cuando hablamos la verdad sin amor, es solamente un juicio duro. Cuando tratamos de amar sin verdad, solamente estamos tratando de complacer al hombre. Tenemos que hablar la verdad de un corazón que valora y aprecia a los demás y los ve como Dios los ve. Jesús dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Ese es el espíritu religioso que es la verdad sin el amor. Y la levadura de Herodes es un espíritu de políticamente agradar a los hombres. Pero nosotros tenemos que caminar en amor y decir la verdad en amor. Honestamente, la levadura es la influencia. No podemos tener esos espíritus, tienen que ser evadidos en nuestra vida. No podemos tener la levadura ni de Herodes ni de los fariseos. Tenemos que tener la levadura del reino trabajando en nuestra vida, filtrando nuestra mente para que veamos al mundo de una manera correcta. Y entonces, hagamos las cosas en la forma bien. Y de ahí, por punto número tres, tenemos que preguntarle al Señor. Señor, ¿qué estás haciendo ahorita? Estoy viendo los problemas que están sucediendo, pero ¿tú qué estás haciendo en medio de esto, Señor? Ahora, entiende esto. Jesús va camino a Jerusalén a morir por toda la humanidad. Va a morir en esa cruz y va a resucitar. El acto de amor más grande en todo el universo. Y mientras Él va camino a morir por todo el mundo, los discípulos quieren encender y traer fuego sobre esta gente de Samaria. Así que Jesús se está moviendo en un espíritu y ellos se están moviéndose en un espíritu totalmente opuesto a eso. Y Él está diciendo, vengan conmigo, chicos, vengan conmigo al espíritu correcto. Yo no vine a destruir la vida. Yo vine a guardarla, protegerla, liberarla. Sí, podemos destruir. Él vino a destrozar el trabajo del enemigo, pero la gente no es trabajo del enemigo. El hombre es creado en la imagen del Señor. Así que dejan las cosas que tienen que ser destruidas, el trabajo del enemigo que se ha destruido. Pero amemos a la creación del Señor, que es la humanidad. Entonces, el Señor siempre está liberando, salvando, redimiendo las situaciones. Tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué estás haciendo aquí en este desorden? ¿Cómo me uno a ti, Señor, en ello? Tal vez la respuesta es, hey, solo sigue de largo. Solo ándate y sigue de largo. A veces esa es la respuesta, como ellos se fueron a otra aldea. Pero algo que quiero apreciar de Jacobo y de Juan, estos hijos del trueno, es que ellos no llamaron al fuego. Primero, por lo menos, Jacobo y Juan le pidieron a Jesús que le dijera qué es lo que Él quería que hicieran. Ellos por lo menos le dijeron, ok, hey, Señor, tenemos este plan, ¿qué piensas? Y Él dijo, ah, no, 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 plan incorrecto, mal plan. Muchos creyentes hubieran ido asumiendo que ya tenían la respuesta y hubieran dicho, ya sabemos lo que estos se merecen, vamos a hacerlo. No vamos a chequear con Jesús, vamos a traer el fuego ahorita, uno, dos, tres. ¿Qué tal si nosotros dijéramos, antes de decir esto, antes de que yo haga esto, antes de que yo publique esto, antes de que yo ponga este comentario, antes de que mande este texto, ¿qué tal si yo dijera, Señor, qué quieres que haga? Solo dímelo, Señor. Eso es el equivalente de decir, Señor, eme aquí, mándame a mí. Mira, tengo este plan, pero te lo estoy entregando, Señor, porque últimamente quiero estar en tu voluntad y no mi voluntad. Saben que si nosotros chequeamos constantemente con el Señor así, esto nos va a ahorrar un montón de errores y de momentos donde tenemos que estar limpiando las cosas después. Quiero pedirle al equipo de alabanza que vengan, y yo creo que una oración poderosa que podemos aprender a estar orando constantemente, regularmente. Es decir, Señor, quiero tener tu corazón, quiero tener un corazón para ti y para la gente. Es una oración importante. Necesitamos conocer su corazón y pararnos en su verdad. Si solamente conoces el principio y la verdad y no tienes su corazón, entonces nosotros vamos a atacar en el espíritu incorrecto hacia los hombres. Pero Juan, hablamos de él antes. Juan fue un joven que estaba en el fuego del Señor. Fue increíble. Y tuvo ese fuego toda su vida, pero se fue esa llama, pero fue siendo templada con el amor del Señor. Y vemos algo que hizo Juan en la Biblia. Ahí están en la última cena con Jesús. Y dice que él estaba en la mesa con Jesús, recostado en su pecho. Y yo veo que Jesús tenía 33 años y Juan era un adolescente y esta era como una relación de un hermano mayor. Pero era algo precioso de estar cerca del corazón de Jesús. Juan aprendió eso. Él aprendió a estar cerca del corazón de Jesús. Y a nosotros se nos invita a estar cerca del corazón de Jesús. Movernos. Se nos llama a movernos al espíritu opuesto. Hablar la verdad en amor y ver qué es lo que Dios está haciendo. Y pedirle que nos dé el corazón que él tiene para la gente. Todo esto son decisiones que el amor toma. Entonces, ahorita quiero orar y pedirles que se unan a mí. Tal vez te quieres parar. Tal vez quieres poner tu corazón, tu mano en tu corazón, en tu casa, donde sea que estés. Si puedes tener un momento de pausa para responder. Entonces, pauseamos lo que estamos haciendo y vengamos al Señor en este instante. Señor, Padre Celestial, te doy gracias hoy por tu amor. Te doy gracias por tu bondad, Señor. Señor, yo oro, Jesús, que cada uno de nosotros en esta temporada tengamos tu corazón como nunca antes. Señor, queremos venir y apoyarnos en ti, Señor. Apoyarnos y estar cerca de tu corazón. Señor, yo oro que hemos tenido ese momento donde frecuentemente estamos en el espíritu incorrecto. Hemos tenido una actitud que no va con lo tuyo, Señor, que tiene que ser recentrado con tu corazón por la gente. Y cuando el más grande de ellos es el amor, Señor, que tú puedas traer un ajuste sobrenatural adentro de nosotros. Queremos tener tu corazón. Yo quiero tener tu corazón, Señor. Señor, te damos gracias que amaste al mundo, que diste tu vida, Señor, que diste tu único hijo, Señor. Es algo increíble para recordar, Señor. Y yo oro que nosotros como tus hijos y como tus hijas, que seamos conocidos en esta hora más que nada más como por nuestro amor. Sí, que seamos un pueblo que se para en la verdad, que tenemos una espina dorsal, Señor, que no estamos solo dándonos por vencidos y todo eso y cometiendo cosas que no van con Dios. Pero en medio de pararnos en la verdad, Señor, queremos ser conocidos como una gente que ama, Señor. Ayúdanos a pararnos en la verdad, pero sobre todo para ser conocidos por nuestro amor en esta generación. Señor, yo oro hoy que lo que Pablo escribió en Tesalonicenses es que el amor crezca en tu gente, en tu pueblo, para que se rebalse sobre todo lo demás. Señor, sobre todos los pueblos, todas las personas, te doy gracias por esto, Señor. Hoy tal vez es tu momento que tú estás diciendo, hey, yo todavía no he empezado una relación personal con Jesús, pero yo hoy quiero tener una relación con Jesús, abrir mi corazón. Si ese eres tú hoy, yo te aliento, te aliento hoy que digas, Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador, yo creo en ti. Haz una oración breve, si quieres hacer eso hoy, simplemente mira la tarjeta de conexión que está en la descripción. Nos va a encantar a orar contigo, conectarnos contigo y poder alcanzarte y poder caminar contigo en el principio de tu caminar con Jesús. Ahora le voy a pedir al equipo de alabanza que nos lleven una canción. Continuemos respondiéndole al Señor hoy a su corazón y deja que su corazón se vierta sobre nosotros cuando nos lo alabamos. Dios lo bendiga.